Que en navidad en sus casas por default ponen canal 7 en la tele solo para que se escuche algo de fondo. Quiten esa mierda. Buenas tardes, esto es Welcome to Chepi, un programa para las personas con cierta sensibilidad. Porque algunos medios de comunicación masivos ya han perdido toda la sensibilidad, integridad y valores. Este lunes, el programa Siete Días publicó un disque reportaje acerca de la muerte del anestesióloga María Luisa Cedeño. En el que entrevistaron solamente a los abogados de los sospechosos. Conversamos con los abogados que representan a dos de los sospechosos quienes aseguraron que sus representados están libres de culpa. Esto es super grave por muchas razones. Primero porque le están pasando por encima a uno de los valores centrales del periodismo que se conoce como fairness. Que es presentar las versiones de ambos lados de un conflicto. Otro error es que se muestran recreaciones ridículas e innecesarias para contar una historia que lo único que hacen es revictimizar y faltar el respeto a la memoria de la difunta. Hay que considerar que este reportaje se trata sobre un caso que sigue en investigación y puede afectar a este proceso por una manipulación de la opinión pública al no encontrarse en este los puntos de vista de todas las partes. Además, este reportaje no concluye nada, no aporta información nueva útil, solo se presentan argumentos a favor de los sospechosos. Algo que es importante mencionar es que al comienzo del reportaje la periodista dice que intentó hablar con las autoridades pertinentes, pero que el OIJ y el Ministerio Público no quisieron referirse al caso para no perjudicar el proceso penal. Y aún así, sin tener el testimonio de la otra parte, la periodista, el director de Siete Días y el productor decidieron seguir adelante con su disque reportaje. En pocas palabras, todo el grupo de profesionales falló. Todos estos errores son básicos, son temas de primer año de universidad, por eso me indigna tanto. Aunque no me sorprende, porque resulta que Rodolfo González, el director de Siete Días, fue profesor y jefe mío. Y en algún momento tuve la mala dicha de trabajar con el equipo de Siete Días y ha sido, por mucho, mi peor experiencia laboral. Dejando a un lado mis opiniones, traumas y experiencias personales, obviamente el reportaje de Siete Días indignó a muchas personas que expresaron su enojo en redes sociales. Hubo publicaciones de parte del INAMU, Colegio de Médicos y de los excompañeros de trabajo de la doctora Sedeño. Inclusive se inició una recolección de firmas para solicitar ante el Colegio de Periodistas una sanción a Teletica. De hecho, el Colegio de Periodistas dijo este jueves por medio de un comunicado de prensa que iba a abrir una investigación al respecto. Siguiendo con el tema, a pesar de todo el desastre en redes sociales, hasta este miércoles en la noche, Rodolfo González salió a dar la cara. Las disculpas del caso. Gracias por su atención. Capi, no lo ves muy largo. Excusándose en que el OIJ y el Ministerio Público no quisieron brindar más información. Esto a mí solo me enoja más. Obviamente todos sabemos, empezando por él, que también es abogado, que el OIJ y el Ministerio Público no pueden hablar de un caso que está en investigación. En mi opinión, lo que le ganó a Rodolfo fue el sensacionalismo y las ganas de aprovecharse de un caso tan polémico para su rating, lo cual es nefasto. Si ustedes están tan enojados como yo y se cuestionan qué pueden hacer, los animo a apagar la televisión. Que en Navidad en sus casas por default ponen Canal 7 en la tele solo para que se escuche algo de fondo. Quiten esa ****, que se los juro que las personas en ese canal piensan que a todos nos encanta ver cuántas **** videos se los ocurra producir. Tomemos conciencia y cambiemos esos malos hábitos. Este martes el Ministerio Público anunció la prisión preventiva para dos de los sospechosos de matar a una anestesióloga. Mientras que el tercer sospechoso, Harry Bodán, dueño del hotel, se encuentra en casa por cárcel. Literalmente, en un hotel de cinco estrellas. Deberíamos hacer un anuncio. Este podcast fue traído a ti por chicharrones. Chicharronería puriscal. Bueno, decidí. Este podcast trae a ustedes por nuestro... Este Patreon. ¿Qué pasó? No, ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Este programa, y todo No Pasa Nada, es patrocinado por nuestro Patreon. Que lo pueden encontrar en patreon.com slash no pasa nada oficial. Para los nuevos o los que no saben qué es, Patreon es la forma más directa de contribuir a hacer que esta comunidad No Pasa Nada crezca y podamos hacer más del contenido que ya disfrutan. Entonces, si van a patreon.com slash no pasa nada oficial, pueden empezar a contribuir hoy por menos de lo que cueste una orden de salchipapas, Tinder Gold o una suscripción de TD. Entonces, si no se pueden unir hoy, les queremos recordar que la mejor manera de contribuir es haciéndolo por medio de compartir este video y haciendo que el mensaje de que estar informado no tiene que ser ver las mismas terribles. Hoy lo voy a decir más fuerte. Muy terribles fuentes que existen actualmente. Una vez más, si quieren unirse a la comunidad, tener avances, poder dar recomendaciones o simplemente apoyarnos, entren a patreon.com slash no pasa nada oficial y empiecen a hacerlo ahí hoy. Bueno, y hablando de sensibilidad, no sé cuál es el contexto de este video que salió por Canal 6 de los diputados bailando, pero vean los titulares que salen abajo cuando están bailando salsa o lo que sea que p*** se estén haciendo. Es terrible, ¿no? Dedicarse a la comunicación en estos tiempos y ver cómo las empresas que deberían ser más conscientes de lo que comunican lo hacen de una forma simplemente indignante. Una vez más, no me gusta hablar de sucesos en general, pero hay noticias como esta que me obligan a referirme a ellas porque no me cabe en la cabeza cómo podemos seguir viendo esto y negar que vivimos en una sociedad sumamente machista y por ende sumamente jodida. Esta semana, un hombre compró un celular usado y encontró en este video de la violación de una niña de 10 años. El comprador puso la denuncia, las autoridades obtuvieron el velato de la niña y esta dijo que tenía 4 años de estar sufriendo estas violaciones cometidas por su padrastro, lo que quiere decir que este tipo empezó a violar a esta niña desde que tenía 6 años. Este miércoles en la noche, el organismo de investigación judicial arrestó a un sospechoso involucrado con la desaparición de Alison Bonilla, que desapareció desde el 4 de marzo de este año. El sospechoso es un hombre conocido como Zucchia, de 28 años y es vecino de Ujarrás de Paraíso de Cartago. En relación al tema, este jueves, el director del OIJ, Walter Espinosa, anunció que en la cajuela del carro del sospechoso se encontró sangre perteneciente a Alison, por lo que la hipótesis que manejan es una de homicidio. Del caso de Alison Bonilla, de 18 años, se sabe que ella estuvo en la casa de su novio, que agarró un bus para volver a su casa y que mientras iba caminando de vuelta, ella le mandó un audio a su novio diciéndole que iban siguiéndola un par de sujetos. Posteriormente, durante la investigación, se encontraron sus anteojos y como parte de la búsqueda realizada por las autoridades, han enviado abusos a la represa de Cachí, pero no se ha encontrado nada. Luego, esta semana también, las mujeres que habían interpuesto denuncias contra el expresidente Óscar Arias en el 2019 retiraron dichas denuncias penales. Según esta nota de mlerreda.com, la primera mujer en denunciarlo, Alexandra Arce Bonherald, presentó su revocatoria de instancia el pasado 24 de julio. La segunda mujer, que se sumó al expediente por el mismo delito de violación, Yasmín Morales, pidió la revocatoria el pasado 27 de agosto. El abogado de Morales dijo que se había tomado la decisión de no continuar con el proceso y que están impedidos de brindar detalles al respecto. Habiendo visto todas estas notas anteriores, los invito, especialmente a los hombres, a que no dejemos nunca más a que uno de nuestros amigos se comporte de forma machista, ya sea por medio de chistes o algo tan estúpido como referirse a una mujer como una feminazi, porque reírse de estos comportamientos es normalizar a algo que termina siendo posiblemente lo más oscuro y lo más denso que pasa en nuestra sociedad. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo podemos los hombres ser aliados del movimiento feminista de una forma saludable? Una de las varas más importantes de esta semana fue la entrega del presupuesto ordinario de la República. Este presupuesto es para el 2021 y son 11,4 millones de millones de colones. Esto es importante porque dicho presupuesto incluye por primera vez los presupuestos de los órganos desconcentrados de los ministerios, como por ejemplo el Fondo Nacional de Becas y el Consejo Nacional de Vialidad. Y además, dichos órganos desconcentrados representaron en el 2019 un gasto de 1,3 billones de colones, dinero que ahora podrá ser realmente fiscalizado. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, hacer esta integración es muy importante y dijo que por los últimos 30 años ese ha sido uno de los mayores desórdenes en el estado costarricense. Una de las varas más absurdas de esta semana fue la movida de Incopesca de empezar a cobrar 30 dólares por un carné para ver ballenas sin ningún respaldo de la ley. Luego de que la ciudadanía se indignara y de que los diputados cuestionaran el cobro de Incopesca en el plenario, el instituto comunicó que pospondría este cobro. Obviamente, empezar a improvisar para hacer cobros que antes no existían en medio de una pandemia que ha afectado el sector turismo es una ocurrencia bastante absurda. Bueno, por lo menos eso pienso yo. ¿Ustedes qué piensan? La crisis económica por el COVID-19 ha impactado los ingresos de las municipalidades, principalmente por el cobro de patentes, impuestos de bienes inmuebles y recolección de basura. De hecho, según la Contraloría, los ingresos de 48 municipalidades han caído hasta en un 66%. Las municipalidades más afectadas son las de Guasimo, Santa Bárbara, Flores, Zarcero y Oreamuno. A causa de esto, ocho municipios han abandonado la Unión Nacional de Gobiernos Locales en menos de 15 días. Porque este implicaba una cuota del 0,25% del presupuesto de los gobiernos locales. Digo que implicaba porque la Unión decidió bajar la cuota a un 0,15% para tratar de retener a ciertos municipios. Y me imagino que ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿qué p*** hace la Unión Nacional de Gobiernos Locales? Según el director de Mejora Continua de este ente, Mario Corrales, hacer lobby político. O sea, hablar con diputados y negociar con el gobierno a favor de los municipios. ¿Qué tan necesario es este ente? No lo sé, Rick. ¿Ustedes qué piensan? Yo al Chile no tengo idea. Ahora hablemos de todo lo relacionado al COVID-19 en el país. Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud informó en conferencia de prensa que, a excepción de Costa Rica y Nicaragua, los casos de COVID-19 han disminuido en Centroamérica esta semana. La OPS no dio razones exactas, pero señalaron que puede deberse a las formas de registrar y reportar datos y el manejo de la enfermedad en cada país. Según el análisis del Centro Centroamericano de Población de la UCR, si la tasa de transmisión del virus es de 1,15 en promedio y si se mantiene hacia finales de septiembre, vamos a tener reportes diarios de 2.100 casos, 1.100 hospitalizados y 360 unidades de cuidados intensivos, lo cual saturaría la capacidad de los hospitales públicos. Además, esta semana la Contraloría aprobó una compra urgente a la Caja Costarricense del Seguro Social por 475 millones de colones para pruebas de detección de COVID-19 y otros 200 millones de colones para habilitar las 200 camas en el Hospital Nacional Psiquiátrico en Pavas, destinadas a pacientes con coronavirus. También esta semana falleció una mujer de 19 años a causa del COVID-19, la víctima más joven en el país. Ella era una extranjera que vivía en Guanacaste y que como factor de riesgo contaba con una enfermedad autoinmune. Este martes, el Ministerio de Salud autorizó a los bares, cantinas y tabernas a convertirse en sodas y restaurantes temporalmente. Esto será efectivo en el momento en el que el bar haga la solicitud, cumpla los requisitos y las envíe a las direcciones de correo electrónico del Ministerio de Salud. Los dueños de estos locales no necesitarán ningún permiso del Ministerio adicional, sino que este se dará por cumplido una vez que envíen los documentos. A partir de este 9 de septiembre, el uso de la mascarilla será obligatoria en espacios cerrados. Además, el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que las mascarillas con válvula exhalatoria no son recomendadas porque protegen a la persona que la usa, pero no a las personas que están enfrente a ella porque facilita la salida de gotas de saliva. Para terminar y volver al tema de la sensibilidad, o más bien la ausencia de esta, el diputado independiente Erick Rodríguez, después de que comparó a Daniel Salas con Superman en el plenario y dijo que hasta el papá se le enfermó de coronavirus, negó haberle faltado el respeto a Daniel Salas y al papá. Pero, véanlo ustedes. El Superman Salas, no dio pie en bola, hasta el papá se le enfermó, que el deseo se recupere pronto, al padre. Pero si así cuida al padre, Dios mío, ¿cómo nos cuidará a nosotros el señor? Una vez más, Erick Rodríguez haciendo el ridículo representando a los ciudadanos costarricenses en el plenario. Bienvenidos a Chepe. ¿Cómo podemos hacer para que las personas que lleguen a posiciones de poder sean personas con sentido común? Estoy abierto a dialogar, por favor déjenme sus comentarios, me gustaría saber qué piensan de todo lo que hable hoy. Esto ha sido todo por hoy, si les cuadró esta vara, recuérdense de darle like y por encima de todo lo que puedan hacer por nosotros, si pueden compartir esto, se los agradecería, nos podría ayudar. Muchísimas gracias por ver, buena nota, nos vemos la próxima semana.